Hola, mi nombre es Lucas Arrimada y soy el coordinador académico de la Especialización de Derechos Humanos y Estudios Críticos de Derecho que estamos ofreciendo en CLACSO. Y la idea, tanto del curso internacional como de la especialización en sí, es pensar que el derecho no es un espejo que refleja las injusticias sociales, sino es una caja de herramientas para cambiarlas. Así, lo que proponemos en el curso es un cuerpo docente de profesoras y profesoras internacionales que ofrezcan perspectivas críticas sobre las realidades, las situaciones y los desafíos de los derechos humanos y de las políticas públicas basadas en derechos humanos, tanto en Latinoamérica como en la región. Los invitamos a todos y todas a inscribirse en la web de CLACSO. ¡Gracias!